Ya comienza Vida de Estudiante ¿Qué te gustaría estudiar más después? Me gustaría estudiar Medicina ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada ¿Qué les quiere decir a tus compañeros de secundaria que nos traicionaron y escogieron otra universidad que no sea Aguas? ¿Por qué me dejaron sola? Bueno, ahora nos encontramos con Abigail Abigail, ¿cómo te les pasé en tu primera semana de clases? Muy bien, todo tranquilo ¿Ya has hecho amigos nuevos? Sí ¿Y de otro semestre si te hablan o no tanto? No, no me hablo con nadie más de este semestre ¿Para ellos estén amigos aquí en tu grupo? Sí Ojo por eso ¿Cuál es tu materia favorita hasta ahora de la preparación? Matemáticas Mientras Mientras A ti te tocó clases en línea, ¿no? En la secundaria Sí Y si es muy nuevo para ti todo esto ¿Algo? ¿Te dio miedo a entrar a la preparatoria? ¿Sé sincera? Nervios Nervios Nada más nervios, pero con todo menos con miedo Es sin miedo al éxito papi Y recuerden amigos La vida es dura, pero más dura si no estudias Por 20% Por 20% Por 20% Por 20% Por 20% Por 20% Nos encontramos con una maestra del uno ¿Cuál es tu nombre? Valer Tercero se empezó a partir ¿Qué te pareció tu vuelta a la prepa? ¿Ya extrañabas o la neta no? Sí Sí Sí, sí, extrañabas Comedó ¿Sí? ¿Qué hiciste? Bailamos Cantamos Hicimos de madre ¿Cuánto tiempo le dedican a jugar uno en la prepa? Ah, pues la mayor parte del tiempo Porque no entran a clase, no quieren Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos ¿Qué les pudieras decir a la gente que acaba de entrar? Pues que le echen ganas para que no reprueben De otras secundarias, mejor eligieron otras prepas, se equivocaron al no escoger a la UAS ¿Sí o no? Sí, yo digo que sí ¿Por qué? Pues yo pienso que porque la UAS te puede ofrecer más oportunidades, más opciones Sí Ok, bueno, muy bien, muchas gracias y espero que ganes Gracias Gracias, Teo Ahora nos encontramos con Isaías Isaías, ¿y tú? Víctor Vic Andrés Andrés, ¿y tú? Eloy Si alguien ve este video, por favor, búsquenlo Pues me imagino que ya se hicieron muy amigos, ¿no? ¿En qué semestre van? Sí, quinto Quinto Guau, ya van a salir de la universidad, ¿ya saben que van a estudiar? No ¿Sí, qué vas a estudiar tú? Ingeniería química ¿Y a quién la veas? Sí Ojo, no sale usted del agua Chavos, ¿cómo se lo pasaron en su primera semana de clase? Este, pues nomás venimos a cotorrear ¿Tú? Se dice que es la semana de chocolate, pero estuvo normal, o sea, no están de chocolate ¿Y tú? Ya reprobé dos veces Yo traigo un burro que habla ¿Tú ya reprobaste? Augusto, soy jefe de grupo Así como me ven Estás bien bueno, la verdad Yo sé, dime algo nuevo ¿Y ya vieron a los chavos de primero, ya les hablaron, les hicieron sentirse incluidos o ni los toman en cuenta? Sí, claro, siempre hay que hacerlos parte de nuestra comunidad, como comunidad universitaria ¿Por qué ustedes entraron así, así tímidos, miedosillos? Pues ni entramos ¿Entramos besándonos? Sí ¿Nos saludamos de vez en la boca? ¿Nos encontramos? Sí, algo así ¡Aquí no hay burra! ¡Tres más duras y más duras!